¿Qué es la promoción para la salud mental infantil? Que generar como mejores cuidadores, y mejores cuidadores significa que puedan estar más atentos a la experiencia, a la naturalidad, a poder guiarlos en una base segura en función a su experiencia más encarnada. Es decir, que si pudiéramos nosotros capacitarnos de alguna manera en saber corresponder a las necesidades del infante y poder darle curso a esas experiencias que van teniendo, pudiéndolas regular mejor, haciendo que empiecen a regularlas mejor, eso daría posibilidad a una psicopatología. Que podamos ayudarlos a que puedan vivenciar esa experiencia acompañados de un cuidador que sea a la vez base segura. Y eso creo que daría, digamos, si yo tuviera que recomendar cómo haría, cómo proporcionar, es generando buenos cuidadores, buenos padres, que tienen que ver también con saber esperar y trabajar su propia experiencia emocional. Es decir, cómo haría esa capacitación de esos padres o cuidadores que puedan estar más en la experiencia, conectarse más con la experiencia del infante y poder relegar a veces y compartir con el infante esas experiencias y no a veces estar invadidos por sus propias experiencias, desfocalizando bien el infante.